Lo que viene para los siguientes días, podemos ver que para el día miércoles, ombliguito de semana, todavía amanecemos fresco. No salga de casa sin antes ponerse alguna chamarra, un suéter, porque la temperatura al interior de los hogares, como tenemos el cielo totalmente despejado, queda el calorcito adentro de casa, pero al salir la temperatura es fresca por la mañana, así es que evite estos cambios bruscos de temperatura poniéndose algo antes de salir, aunque ya para la tardecita se la quite, porque vemos que las temperaturas comienzan a incrementar paulatinamente. 25 grados para el día de mañana, cielo totalmente despejado, el jueves llegamos a 28 y a partir de viernes, sábado y domingo condiciones de cielos medio nublados. No vamos a ver cielo cerrado como la semana pasada, únicamente nubosidades presentes, la temperatura comenzará también a incrementar hasta alcanzar únicamente 29 grados y ya mañanas muy agradables de 18 a 19 grados. El domingo empiezan a aparecer ligeras probabilidades de lluvia, alrededor del 11% y para el día lunes 17% hasta el momento. No son de consideración, no está de más que esté atento a los siguientes pronósticos. Señor, señora, hasta aquí llego yo por el momento con la información meteorológica, pero usted por favor continúe con nosotros, que hay mucho más aquí en Gente Regia como tú.